Muchas gracias por elegir la videoformación Como método de aprendizaje y refuerzo Esta es la segunda edición dedicada al estudio de las oraciones subordinadas sustantivas En la edición anterior tratamos las características generales Y en esta abordaremos dos nexos, las conjunciones que y si En otra edición ya disponible en este campus virtual Continuamos el estudio de los demás nexos Que son los pronombres interrogativos y los adverbios interrogativos En sucesivas y próximas ediciones que podrán encontrarse paulatinamente En este mismo sitio web y campus virtual Iremos presentando de forma monográfica cada uno de los tipos de sustantivas De sujeto, de complemento directo, de complemento del nombre, de complemento de régimen De complemento del adjetivo, de complemento del adverbio y de infinitivo Las oraciones subordinadas están introducidas por nexos ¿Qué quiere decir esto, que están introducidas por nexos? Quiere decir que estas oraciones empiezan con un nexo determinado Aunque hay casos en los que ese nexo no aparece A las sustantivas sin nexo nos referimos en otra edición La palabra nexo significa unión o lazo En el caso de las sustantivas, los nexos son conjunciones, pronombres o adverbios Los nexos de las oraciones sustantivas son estos Las conjunciones, que y si, o la unión de ambas, que si Quiero que me ayudes No sé si vendrá Te he preguntado que si querías venir con nosotras Un pronombre o un adverbio interrogativo No recuerdo cuánto le debo No sé dónde has estado El adverbio como, sin tilde, cuando la subordinada sustantiva depende del verbo ver Ya verás como no viene Es un caso poco habitual el de esta construcción En esta edición, tal y como acabo de referir Vamos a tratar solamente de las conjunciones que y si Y de la combinación de ambas, que si Vamos entonces a detenernos con más detalle en estos nexos Que y si son dos conjunciones que introducen a las oraciones sustantivas Estas dos conjunciones pueden aparecer también conjuntamente Que si, en cuyo caso forman un solo nexo Quiero que me ayudes No sé si vendrá Te he preguntado que si querías venir con nosotras De manera que a partir de estas conjunciones, incluidas ellas mismas Es decir, a partir de estos nexos Empieza la oración sustantiva Fijémonos bien Quiero que me ayudes La oración sustantiva empieza a partir de que Incluido este nexo que No sé si vendrá La oración sustantiva empieza a partir de si Incluido este mismo nexo si Te he preguntado que si querías venir con nosotras La oración sustantiva empieza a partir de que si Incluido el mismo nexo que si Pongamos atención a esto Toda la oración, incluido el nexo Es lo que se puede sustituir por el pronombre eso El que hemos tomado como referencia Quiero que me ayudes Quiero eso No sé si vendrá No sé eso Te he preguntado que si querías venir con nosotras Te he preguntado eso Si optamos por emplear los pronombres esto y aquello El resultado sería el mismo Ignoraba que yo era tu hermano Ignoraba esto No sabía que habíamos nacido el mismo día No sabía esto Quería que me quedara en casa Quería esto Dijo que no lo sabía Dijo aquello Contestó que él no había sido el culpable Contestó aquello Pretendía que le dijéramos el secreto Pretendía aquello Decía que si nos chivábamos nos daría una paliza Decía aquello Pero insisto, lo tradicional y quizá lo que mejor suena Es el pronombre eso al hacer las sustituciones De manera que siempre es más recomendable utilizar este pronombre Y por mi parte es todo Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho Le recuerdo al alumno que de forma paulatina Podrá seguir encontrando en este campus virtual Otras muchas videoexposiciones Referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura Así como videotutoriales sobre las pruebas de EBAU O de acceso a la universidad De las diferentes comunidades autónomas De esta misma materia De ESO, de bachillerato y de ciclos formativos Muchas gracias Y si así lo desea Hasta una nueva cita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!